Olga, recibe mi cariño de siempre y un abrazo muy fuerte. Muchas felicidades. Y pensar que me diste la vida a cambio de nada. Y pensar que te he dado tan poco a cambio de todo. Solo yo y mi egoísmo sabemos lo que tú has sufrido. Y mira, si soy egoísta, que aún te pido más. Y yo te pido que vuelvas de nuevo a darte la vida. Pues la vida sin ti ya no es nada, aunque no lo creas. Te daré el infinito y completo. Lloraré lo que tú has llorado. Para entonces pagarte con creces todo tu dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!